Música Vive Cristo Aleluya A su nombre Nombre de Cristo Hablando de ti Escuchenme con atención Santo Señor Suelten esos relajos amados Por favor miren No lo tomen como una corrección No lo tomen como una corrección para que no se me levanten Y si a quien le toca predicar el otro lunes No vengan y mentir a fuertazo No lo tomen como una corrección Tomen esto en serio Si un bendito predicador está predicando No vengan a reembojarlo A su nombre Amado La emoción mata la unción Gloria a Dios Cuando hay presencia Cuando hay esencia La gente no coge relajo La gente lo que quiere A su nombre La gente lo que quiere es buscar a Dios No está en el destino de estar ahí Con Dios, con el Señor Alguien está aquí con la vida Yo estoy viendo unos relajos Porque yo no lloro Pero lloro en mi casa Yo me trancó en la teniente Alabando al Señor ¿Qué es la teniente? Lo hago a mí Lo hago a mí Lo hago a mí Me trancó en la teniente Ahí comienzo a me gustar Yo digo ¿Pero qué es lo que está pasando? El culto está prendido Está poderoso El culto está lleno de candelas De llamas de volcán Dicen Esto está lleno de candelas De llamas de volcán De llamas de volcán De llamas de volcán De llamas de volcán Esa llama que se está moviendo ahí Esa candela que está ahí Hay unos cuantos emocionantes Yo lo veo Amén Que aún hasta cuando corren Se le nota lo superficial Que están haciendo Que tú no veo lo espiritual A ti me la verdad Si tú no veo lo espiritual Tú no veo Lo que pasa es que tú te imabas Tú no eras todo Yo no, yo no puedo Yo no puedo Quedarme callado Veo y que hace que Como que yo no vi nada Tú sabes que hay gente Que tú ves Y que estás corriendo Tú sabes que no están Corriendo en el espíritu Tú sabes que no sienten nada Que a veces Cuando el predicador Está medio flojo Ellos le hacen el todo No es porque sienten Es para mover el predicador ¡Vaón! No me engañes a mí Discúrpeme Que estoy tirando Los secretos para adelante No diga Dios Pero eso es lo que está ahí Entonces eso caña mano Están sacando las presencias Tú ves que la gente torre Y tiene como cuando vengan Un formadón Dino y gozoso Pero no hay nadie ahí Lo que tú decías Ahorita yo llegando Ya estamos cansados Del corre-corre De esto No, no A por qué le hacen No, 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 no Es más Vamos a terminar Estos corriendo Amigos La meta La la se anda Es que es un rumbero Vamos a terminar Es que es un rumbero Pero a los que queremos Con el censo Que la gente cuando corre Porque hay tan demonios Que ellos les estén dando carreras Que la gente cuando levante la mano Y la gente cuando levante la mano Porque hayan barcos demonios Estén moviéndose arriba Que ellos tengan que atacarnos No cortarnos una emoción Y no pagueos Patearnos todos Pa' que no tengan negocio Más menos Unos canes como raros Unos con brinches Dentro de la iglesia Es una junión rara Hay gente que no puede adorar No le avisa Que no vestir Que estoy hablando Ni un poquito de salmigo Hazme la boca Y amore a Dios Gente que está llamando De hay que enseñar Y hay que decirse lo claro Esto aquí no es padre Esto aquí no es coro Esto aquí no es con brinches Esto aquí no es mi coro Mi iglesia Mi coro No, no, no Esto aquí es poder Esto aquí es evidencia Esto aquí es que la gente Se vaya a transformar Que sienta que hay algo Alguien podía adorar Las papas de familia Alabanza del señor Que cuando alguien Sienta a Dios Por eso es que tú Ves los jóvenes corriendo Pero no ves una anciana Saltando Abre la boca Y amor a Dios ¿Tú te acuerdas Alabanza de las ancianas? Pues cuando se acuerda Gloria a Dios Eso era lo que hacían Las ancianas Y decían Pero cuando ellas decían Así Que se vio el pastor Y lo predicaba Que ese día había una llama Había una candela Que nadie podía decir Y la gente decía Ven para el domingo Para el domingo Gloria a Dios De corazón Gloria a Dios Vive Cristo Aleluya A su nombre Nombre de Cristo Hablando de ti Escuchenme con atención Santo, soy el Señor Suelten esos relajos, amados Por favor, miren No lo tomen como una corrección No lo tomen como una corrección Para que no se me levanten Y si al que le toca predicar El otro lunes No venga Y me entra a fuertazo No lo tomen como una corrección Tomen esto en serio Si un bendito predicador Está predicando No vengan a reempojarlo Amado, la emoción mata la unción Gloria a Dios Cuando hay presencia Cuando hay esencia La gente no coge relajo La gente lo que quiere A su nombre La gente lo que quiere buscar A Dios No está que lo que quiere Estar ahí Con Dios Con el Señor Ahí está aquí Todavía Yo estoy viendo Yo estoy viendo unos relatos Que yo no lloro Pero lloro en mi casa Yo me tranco en la teniente Alvaro del Señor Yo no la teniente La huevo a mí La huevo a mí Me tranco en la teniente Ahí comienzo a me buscar Yo digo ¿Pero qué es lo que está pasando? El culto está prendido Está poderoso El culto está lleno de candelas De llamas de volcán Dicen Que todo está lleno Pero hay de algo Yo lloro en el Señor Esas llamas que se están moviendo ahí Esas candelas que están ahí Hay unos cuantos emocionantes Yo no veo Amén Que aún hasta cuando corren Se le nota lo superficial Que están haciendo Que tú me veo lo espiritual Tú me la verdad Si tú me lo impresionó Tú me lo ves Lo que pasa Es que tú te moras Tú moras todo Yo no Yo no puedo Yo no puedo Que dame callado Veo Y cae secreto Como que yo no vi nada Tú sabes que hay gente Que tú ve Y que tú riendo Y tú sabes Que no están corriendo Del espíritu Tú sabes que no sienten más Que a veces Cuando el predicador Está a ver los ojos Ellos le hacen el todo No es porque sienten Es cuando el predicador ¡Vaón! No me engañes a mí Discúlpame Que estoy tirando Los secretos para adelante Gloria a Dios Por eso es lo que está ahí Entonces ellos cambian mano Están sacando la presencia Que ve que la gente torna Y tiene como cuando Vengan un formador Bien negocioso Pero no hay nadie ahí Lo que tú decías Ahorita yo llegando Ya estamos cansados Del corre-corre De esto Ojalá sea el de un corre-corre Aquí Es más Vamos a terminar esto Corriendo Amigos La meta La la se anda Que es un ribero Y vamos a terminar Esto que no es un ribero Pero a los que queremos Tener un esencia Que la gente cuando corre Es porque hay tan demonios Que ellos les estén dando carrera Que la gente cuando levante la mano Es porque hayan barcos De novia Como viéndose arriba Que ellos tengan que atacarnos No corte alguna emoción Y no pago en patearnos Todos Para que no tengan negociado Con menos Unos canes como raros Unos con brincha Dentro de la iglesia Es una comión Errada Hay gente que no puede hablar No le avisa Que no vestí Que estoy hablando Ni un poquito de salmigo Abre la boca Y amore a Dios Gente que están llamando De hay que enseñar Y hay que decirse los clavos Esto aquí no es padre Esto aquí no es coro Esto aquí no es complincho Esto aquí no es mi coro Mi iglesia No, no, no Esto aquí es poder Esto aquí es de evidencia Esto aquí es que la gente Se vaya a transformar Que siempre Acá hay algo de Dios Ahí También podía morar A los papás De familia Alabanza al Señor Que cuando alguien sienta a Dios Por eso es que tú Ves a los jóvenes corriendo Pero no ves a una anciana Saltando Abre la boca Y a ver a Dios ¿Tú te acuerdas La danza de las ancianas? ¿Cuándo se acuerda? Gloria a Dios Eso era lo que hacían las ancianas Y decían Pero cuando ellos decían así Que se vía el pastor De los huernicadas Que se vía Había una llama Había una candela Que nadie podía decir Y la gente decía Voy para el domingo Voy para el domingo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.